Buenas noches, la policía de San Antonio, Texas, confirmó que encontró a 46 migrantes muertos en un camión que estaba abandonado en un camino rural al suroeste de esa ciudad de San Antonio. Las autoridades confirmaron que las personas murieron por el calor, no tenían aire acondicionado, pero quedaron dentro de la caja del tráiler a una temperatura en el exterior cercana a los 40 grados. También encontraron a 16 migrantes con vida que fueron llevados a los hospitales de la zona. Todos iban inconscientes, entre ellos cuatro niños. La policía de San Antonio informó que el primer reporte lo recibieron cerca de las seis de la tarde por la llamada de un trabajador que dijo haber escuchado los gritos y el llanto de personas que suplicaban por ayuda. Hay tres detenidos y las autoridades de San Antonio dijeron que por las características y la dimensión, la investigación está ya a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, es decir, a cargo de autoridades federales. No se conocen las edades ni las nacionalidades de los 46 muertos, quizá tengamos esa información en el curso del programa. Por el momento se desconoce esa información. El canciller Marcelo Ebrard tuiteó el reporte que le dio el cónsul de México en San Antonio. 46 fallecidos por asfixia, 16 trasladados a hospitales. En este último grupo se ha identificado a dos guatemaltecos. El canciller Ebrard agregó que el tráiler tiene placas de Estados Unidos superpuestas para circular sin revisión y que por lo mismo es muy probable que se trate de un vehículo que servía a tratantes de personas. La garita más cercana del punto donde se encontró el tráiler es Lardo, en otro punto fronterizo. Vamos ahora a otro punto fronterizo en Piedras Negras con Eagle Pass. Hoy se vieron estas imágenes, pese a las tragedias, pese al dolor, no para la migración. Ahí van más de 100 migrantes. La mayoría venezolanos cruzan, cruzando el río Bravo. Varios de ellos venían desde Monterrey. Hasta este punto cruzaron la frontera. Son imágenes de hoy para pedir asilo en Estados Unidos. En este largo grupo de cerca de 100 migrantes, principalmente de Venezuela, están ahora cruzando ilegalmente a los Estados Unidos. Están en los próximos 20 o 30 minutos. Están en Eagle Pass, pero pueden ver que están todos detrás de los guatemaltecos. Aquí tenemos, en realidad, el hombre con ese short wrap, es en realidad uno de los humanos coronados. Pero, once again, estos migrantes cruzaron el grupo continuan a venir a Piedras Negras y entrar en Eagle Pass. Entonces, estamos mirando en Eagle Pass right there, y ellos van a estar ahí en el centro de más de 30 minutos. Venezuela, Venezuela, Maracayca. Saludos a Perú, Huánuco. Estamos aquí. Venezuela, Venezuela. Venezuela, Margarita, Huarico. Saludos, muchas bendiciones a la gente. Saludos, mamá, madrecita. Perú, Venezuela. La prensa, la gente de México, muy buena. Que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a ustedes también. Gracias, México. Venezuela siempre con México. Nada detiene a los migrantes, como seguramente no lo hará esta tragedia que se registró hoy en San Antonio, nada los detiene. Pocos de ellos, muy pocos, van a tener éxito en su objetivo, que es quedarse en Estados Unidos. Y si lo logran, por generaciones, serán proveedores de riqueza a los países donde no pudieron, donde no pudieron quedarse. Vía remesas seguramente ayudarán a las economías que no pudieron darles lo mínimo para que ellos dijeran que vale la pena seguir viviendo en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala o en México. Tendremos, vamos a estar muy pendientes de la actualización de esta información de lo ocurrido en San Antonio, en especial para saber si entre las 46 víctimas hay mexicanos.